Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti, un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querellas, total, las palmas son más altas y los cuercos comen de ella. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón, que me sepa acotejar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Quiereme como te quiero a ti, dame tu amor sin pedida, búscame como abeja al panal, viva la miel de mi vida. Créame que mucho lo siento, yo no encuentro un corazón, yo no encuentro un corazón, que me sepa acotejar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, miel que me das. Quiereme como te quiero a ti, mamita buena, dame tu amor sin pedida, búscame como abeja al panal, quita la pena, viva la miel de mi vida. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor sin pedida, búscame como abeja al panal, quita la miel de mi vida. Créame que mucho lo siento, yo no encuentro un amor sin pedida, búscame como abeja al panal, quita la miel de mi vida. Créame que mucho lo siento, yo no encuentro un amor sin pedida, búscame como abeja al panal, quita la miel de mi vida. Créame que mucho lo siento, yo no encuentro un corazón, que me sepa acotejar, búscame como abeja al panal, quita la miel de mi vida. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal.